El último día del mes trae los datos de inflación de la zona euro, así que vamos a verlo para saber más. Las ventas minoristas de Alemania de febrero saldrán a la 6 ante meridiano. Las ventas tuvieron una caída inesperada en enero tras haber cambiado a finales de 2016. El índice nacional de precios de vivienda del Reino Unido de marzo saldrá al mismo tiempo. Los precios de vivienda crecieron más de lo esperado en febrero, animados por el crecimiento económico estable y bajo desempleo. El informe laboral de Alemania de marzo saldrá a las 7 y 55. El desempleo cayó en los últimos meses y la tasa de desempleo se situó en su nivel más bajo en décadas. La lectura final del PIB del Reino Unido del cuarto trimestre saldrá a las 8 y 30. La estimación inicial pone el crecimiento trimestral en 0,7%, que supone una mejora de 0,5% en el año anterior. El IPC preliminar de la zona euro de marzo llega a las 9. La inflación anual alcanzó el nivel objetivo del BCE en febrero, pero los regidores de políticas prestarán más atención a la inflación subyacente y los costos de energía continúan siendo mejores. El ingreso y los gastos personales de Estados Unidos de febrero siguen a las 2 y 30. El ingreso creció más de lo esperado en enero y el gasto no acaba de ponerse al día. El PIB canadiense de enero saldrá al mismo tiempo y es muy importante para los traders del dólar canadiense. La economía canadiense terminó con nota positiva y el PIB creció en línea con lo esperado en diciembre. La estimación de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de marzo cierra la agenda a las 2. La estimación preliminar indica que el índice se recuperó de su caída de febrero, que fue la primera vez de la elección presidencial. Soy Jack Everett y este fue el calendario económico del viernes 31 de marzo. Volveremos con los comunicados de prensa del lunes. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!